¡Colombia por la detección temprana del cáncer de mama está en Cuba! Hoy estoy muy feliz de tener aquí a la Fundación Avon para las mujeres y a la Liga Colombiana contra el Cáncer trayendo un programa maravilloso que se llama Colombia por la detección temprana del cáncer de seno. Estamos muy felices de priorizar en esta oportunidad esta campaña a mujeres con discapacidad, mujeres con discapacidad física, cognitiva, sensorial. Les invitamos para que se realicen sus exámenes de chequeo. Un espacio de crecimiento, de valor a nuestra autoestima. Realmente la población debe ser visible porque somos como todos y realmente necesitamos un lugar dentro de la sociedad. Aprendimos con Paola, mi hija y yo, a hacernos nuestra autoexploración. Es importante creernos y cuidarnos entre nosotros mismos. Cuando sientan alguna masita en sus cuerpos, no tengan miedo, vayan a tiempo y verán que para todo hay solución. La excepción temprana es la solución para salvar nuestra vida. Lo más importante es saber llegar al paciente, pero con mucho amor. Si nosotros damos amor, generan ellas también amor. Gracias a ustedes por visitarnos a la ciudad de Cúcuta, a las personas con discapacidad. Dios los bendiga. Muchas, muchas bendiciones.